¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Estamos en Fortnite y en esta ocasión brevísimo video con la primera misión del Festival de Invierno 2021. Este indica caliéntate en la chimenea de la posada Cabaña Calientita. Básicamente vamos a la posada presionando sobre este copo de nieve, visitamos la posada y una vez dentro presionamos sobre el sargento invierno este y luego sobre los troncos de la chimenea. Misión completada. Eso sería todo. Así de sencilla es la primera misión de este Festival de Invierno 2021. Me dejan saber en los comentarios cuál fue el primer regalo que abrieron este día de los gratuitos. Como pueden ver yo fui directamente por el regalo de Matrix. En este momento un ala delta se encuentra volando acá dentro de la Cabaña. No tengo mucho más para agregar. Hasta luego.